Tras cuatro jornadas en las que 20.000 personas se han acercado hasta ARPA en el Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid, la Bienal de Patrimonio Cultural cierra sus puertas y lo hace con un balance claramente positivo. Ha habido distintos niveles de asistencia, casi todos con una asistencia muy importante. Dos mil de esas personas son jóvenes, son niños, que o bien con sus centros escolares o bien con sus familias han participado de las actividades, que es tanto como participar del mundo de la cultura, pero en todo caso lo que queremos que fuera ARPA hace unas ediciones, se ha confirmado, se ha consolidado ya, es un gran foro cultural en torno al patrimonio, donde quien quiere, quien tiene algo que decir, donde a nivel técnico, científico o social, quiere reflexionar en común o quiere exponer un proyecto, lo puede hacer en ARPA y esa es la plataforma que brindamos a toda España y a nivel internacional. Además, el director general de Patrimonio Cultural, Enrique Saiz, ha querido destacar la colaboración que la Junta está llevando a cabo con la Feria de Patrimonio de Portugal, el país invitado de este año. Un intercambio que traerá importantes cambios en las próximas ediciones de ARPA. Todo el mundo nos ha agradecido también el hecho de que ARPA a partir de ahora sea un certamen, una bienal ibérica anual, ya no va a ser cada dos años, lo que pasa es que alternativamente se desarrollará en Castilla y León, en principio en esta sede de Valladolid y dentro de la itinerancia que ya tiene prevista la Feria de Patrimonio de Portugal, la próxima edición ya se ha convocado en la ciudad de Amarante, una ciudad también del Duero, cerca de Porto. Países de Europa, Asia y América y representaciones nacionales de diversas comunidades autónomas, como Asturias, Madrid, Canarias y Andalucía, entre otras, han participado estos días en la Feria. En ellas se han realizado 200 actividades, como encuentros empresariales o reuniones profesionales y se han desarrollado 20 jornadas técnicas y talleres. También el IBE se ha confirmado como un lugar muy especial para el encuentro profesional y técnico. Quiero agradecer a EICE y a la entidad y al proyecto Duro Douro, que ha sabido, bueno, hemos, con su ayuda, ha contabilizado, ha servido como agenda activa para concitar hasta citas de 250 entidades, ha habido hasta 50 encuentros bilaterales portugueses y españoles y hasta casi un centenar de encuentros totales de negocio, B2B. Además, la Bienal ha servido para premiar al mejor proyecto de gestión de patrimonio cultural inteligente, el portugués Valle de Varosa, y reconocer la labor de estudiantes de arquitectura de todo el mundo con el nuevo galardón Arpa Joven. Gracias por ver el video.